El beso, el beso, el beso Amigo, estamos viendo Entonces, el beso Ahora vamos a ver Ya, ahora vamos a ver Ya, ya, va a ser Ya, va a ser Ya, va a ser Ahora vamos a ver la música Todo bien hasta acá, siempre una relación espectacular Pero mira, te he puesto algo Cinco años, yo la niña no pienso Te cagó con tu mejor amiga La cagó con su mejor amiga Compadre, pero tú quieres abrir el dedo De rodillas De rodillas, manos atrás Amiga Derecha o izquierda Manda derecha Levanta la mano derecha Levanta la mano derecha O Diego lleva a levantar A la una A la dos Y a la tres Para, 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 para Para, para, para Para, para, para ¿Se escuchó? No Allá atrás se escuchó No Compadre, de rodillas Para que el público escuche atrás Tranquilo Tengo que abrir el micrófono Para que se escuche ahora En la otra ya A la una A la dos Y a la tres Oye, un aplauso a la chica también Marica, número dos